¡Hola! Comedia and Rabbids, mi héroe Ya no estoy corriendo, no sé Es nuevito, espera, tranquilo No sé, no, aquí no quiero matar ¿No puede matar? Si me mata, me mata ¿No mataron? ¿Mata esta lista? ¡¿Listos? ¿Listos? ¡Listos! ¿Listos? 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 ¡Listos, el meme! ¡Ay! Voy a mandarle el meme una pisa ¡El... ¡¿Listos! ¡No! 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 ¿Dónde está el Okami? ¡Uy! ¡Okami! ¡Ay, vio! ¿Puedes ir a la misma parte? ¿Por qué no buscamos? Estoy echando aquí el Okami nunca jodos ¿Qué? ¡Pero weón! ¿Qué fue fue? ¡Me pistameaste! Vamos por arriba y por abajo el... van en una mano ¡Ooooh! ¡Que vaste! Sí Vamos amigos Voy a perderla weón ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Pota la weón! ¡Me caí de nuevo! ¡Pero el carro! ¡El pendebo! ¡Sanonaca! ¿Vas? Eeee.. Se le cambia en la foca ¡Ooooh! ¡Ese pia! ¡Ooooh! ¡Oo! ¡La psion! ¡Jajaja! ¡Sanonaca! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?